Vídeo de Captain Suasa 0 Y bueno, lo primero Pues como observáis esta no es mi cuenta principal Es una de las tantas secundarias que me hago Y el tema de hacerme tantas secundarias Porque me olvido de ellas O sea, me hago una Me aburro, me hago una cuenta Me pruebo alguna cosita, experimento algo Luego abandono esa cuenta Y cuando quiero volver a retomarla Pues me he olvidado de la contraseña, del usuario O no recuerdo donde lo he apuntado Y bueno, cositas de estas Entonces básicamente por eso Pues me he creado otra cuenta Para jugar con la primaria Nankatsu Exclusivamente con la primaria Nankatsu Luego ya veremos Y bueno, eso no es lo importante Lo importante es la actualización Hay actualización Y nada, vamos a ver Que han metido Han metido tres cositas Bueno, tres cositas que no le dices Han metido nada En realidad han metido un evento Y si han metido tres cosas Han metido un evento Y han metido dos banners Como vais a ver Es curioso Porque pone 6 del 10 Luego la actualización Bueno, el aviso de mantenimiento aquí Y sin embargo El mantenimiento está aquí En el 13 del 10 Entonces es curioso Bueno, esto es un poco lío Pero básicamente es Un evento que han metido Han metido dos banners Que los vamos a ver ahora Este es el evento De partido del sueño Y bueno, hay cositas en la tienda Para quien quiera gastar dinero Vamos a ver primero La historia de evento Ya que es cortita, rápida y demás Esto está grabando Perfecto Creo que sí Bueno, sí está perfecto Y la historia es esto Se parece Se parece el dibujo a esta Pero es esta Vale Esta Cositas a tener en cuenta De aquí Pues bueno Lo vamos a ver ahora Vamos a cerrar esto Primero la bonificación La bonificación Son los tres nuevos Para quien los tenga Por ejemplo En mi caso Pues bueno Lo que vais a conseguir Es un 100% De estadísticas Básicamente Para estos jugadores Lo vamos a ver Luego también Valoración total En partido Tal, 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 tal Bueno Aumentan un 100% En el caso de los tres Luego tenemos misiones Tenemos misiones De jugar partidos Básicamente de jugar Hasta No sé cuántos eran 20 y algo 21 partidos Y luego con ciertos jugadores Con Ryo Shizaki Makato Soda Hikaru Bueno Con estos señores Meter los goles Que aquí nos marquen Esto pues con hacer una vez Ya está Tenéis 13 días En cada día Tenéis Tres partidos O sea Tres victorias Que podéis hacer Lógicamente Entonces tenéis Tres oportunidades Por 15 Pues nada 39 partidos En los que podéis Intentar hacer las misiones Como he dicho Tenéis tres por día Puntaje de 50.000 O sea Bastante fácil de hacer Las recompensas Pues nada Simplemente meter goles Y te dan fichas de ensueño Aparte de eso Pues bueno La primera vez Te dan 50 balones Y también te dan fichas de ensueño Por cada Bueno Partido que hagas Sin importar los goles Las reglas especiales Los nuevos Como he dicho Tienen un 100% De estadísticas Estos tres Shingo Oike Wokashimazu Y el Chubasa Ozora Los nuevos 100% Pero aparte de estos Luego Japón Equipación De selección También tiene un 100% De estadísticas Y los jugadores Y los jugadores De atributo UBI También tienen un 100% De estadísticas Y esto encima El UBI Tiene 100% Pero aparte de esto Ganas en los duelos Porque el tribal es PT Y lo que gana un PT Es un UBI Veis aquí está el PT Pues lo que gana el PT Es un UBI Por lo tanto Cuando os enfrentéis Aparte de todos los buffos Por estadísticas y demás Pues también vais a tener Ventaja de atributo Entonces vuestras habilidades Van a hacer más Que las del contrario Mi recomendación Pues está clarísimo Si tenéis japoneses O sea Japón Equipación de selección Y que sean atributo UBI Meterlos Aunque sean de 3 estrellas Meterlos Hombre Los nuevos Está clarísimo Si tenéis los nuevos Pues cubrís todo Y si no Pues bueno Con estas dos combinaciones Cubrís Si no Pues entre estas dos Yo le daría ventaja La del atributo UBI Porque aparte de las estadísticas También ganas la ventaja Pues por atributo Entonces digamos Que te beneficias De estas dos Mientras que si te pones Japón equipación Sin ser UBI Pues solo te beneficias De esto Por lo tanto O empatas en atributo O pierdes Por poner pues Un atributo TC Por poner el atributo verde Por ejemplo Bueno Esas son mis recomendaciones A la hora de hacer el equipo Mi cuenta principal Pues me he hecho Un equipo de UBI Y por suerte Y por suerte Puedo cubrirlo todo un poco Estos tres ya los tengo Por ahí está el vídeo De las tiradas Y luego pues estas dos También las cubro Ya que tengo bastantes jugadores Y encima de Japón Equipación es lo que yo juego Desde que empecé Prácticamente Entonces pues tengo Para hacer equipo de UBI De PT De TC Entonces bueno Cubro bastante Y la verdad Bastante bien Todavía no he hecho Las misiones He intentado hacerla De Soda Yo pensé que la había hecho Pero al final Resulta que no Se ve que algún gol Conté mal Bueno Gositas Y otra cosa importante Para hacer la de Chubasa De los ocho goles Con el nuevo Es fácil Pero si no tenéis Al nuevo Os recomiendo En el mercado Vamos a ver El mercado Ya que estos Lo dan gratis Luego simplemente Tendréis que subirlo Vamos a ver Donde están Aquí Pues aquí en el mercado Os recomiendo Vamos a ver Si era esta Si Os recomiendo esta carta Esta carta Al tenerla subida Pues os da Más 3 A las Bueno A las habilidades Entonces pues Viene bastante bien De hecho yo no las tengo Compradas No sé por qué Ya que me vendrían Bastante bien Vamos a comprarlas Y de paso Pues las vamos a ver Esta carta Os vendría bastante bien Ya que eso Te da 3 Entonces bueno Si le pones una carta Chubasa Que tenga 2 Por ejemplo La tengas algo subida Pues ya sería 4 Y encima Si le pones esta Que te da 3 Pues ya tendrías Pues ya tendrías 7 Simplemente con esto Ten en cuenta Que esto Al tenerla Al máximo Que le vamos a ver ahora Y ahora os explico También como subir Todo esto Lo que no sé Vale Bueno 10 ya os da Más 2 Y creo que eran El 20 Tiene que ser hasta el 20 Bueno hasta el 20 Es complicado Pero te da 3 Mínimo hasta el 10 Deberíais poder conseguirlo O por lo menos Un nivel Pues ya tendréis Un más 1 Si la podéis conseguir Entera Vale Los 20 niveles Pero os digo Que cuesta mucho dinero Pero si podríais Conseguirlo entero Tener en cuenta Que solo por esta carta Ya tendrías más 6 Porque es 3 A cada habilidad equipada Entonces tener 2 habilidades De remate 3-3 Ya 6 Con el uso Que te dé la habilidad Que mínimo tiene un uso Ya tienes los 8 Que tiene más usos Pues mejor Así que yo lo recomiendo Es una de las estrategias Hay muchas más estrategias Hay muchas más cartas Que te dan de estos pluses Entonces esta es solo una estrategia Una que yo bueno La suelto ahí Si os gusta bien Y si no pues nada ¿Cómo subir esas cartas? Esas cartas las podéis subir Fácil Porque el modo de subirlas es fácil Otra cosa es que sea muy caro Pero es fácil Porque no requiere casi ni farmeo Y es aquí Aquí Gastando dinero En esta cuenta no tengo Entonces bueno No gastaría Pero aquí podéis conseguir Estas gafitas Por ejemplo En la otra cuenta Yo he tirado una de 100 Y he conseguido 34 gafas Así que podéis haceros En mi caso Pues ha sido un 33% Más o menos De que me tocara Para ver la probabilidad exacta Simplemente vamos aquí Y ya está En las gafas de sol Pues un 35 Bueno En mi caso ha sido un poco menos Pero como vemos Pues ahí está Esto quiere decir Que cada 100 Pues te toca 35 Más o menos En mi caso creo que ha sido 34 Igual ha sido 35 Pero bueno Básicamente es que se cumple Entonces Oye Eso Entonces si contamos Que son más o menos Unas 35 Cada 100 Pues bueno Podéis hacer las cuentas Véis cuántas necesitáis Y hacéis las cuentas Es muy caro Es muy caro Subirlo Pero es fácil Luego ¿Qué más cositas? Pues ya que estamos Vamos a seguir con el evento No nos desviemos Y vamos a ver El mercado del evento Todo esto Era de Cómo podíais conseguir Los 8 goles Con Chubasa Por eso me he desviado Un poquitín Bueno Lo mismo que 8 Podéis aplicar Para los demás Podéis coger la carta Y luego la vais Intercambiando Y ya está En el tema de mercado Pues es un mercado De siempre Esta vez Si que es un mercado Pues de siempre Tenemos los balones negros Los bales Los dos Lo de traspaso normal Y los bales dos De bonificación Bueno, traspaso raro Pero yo lo llamo Traspaso normal Los bales de bonificación Y los balones Pues de evolución De habilidad 3 y 4 Y luego pues tenemos Los de subir límite Que también es un poco Lo de siempre Tenemos subir límite 4 Subir límite 6 Subir límite 8 Y subir límite 10 Yo en mi cuenta principal Estoy buscando el 10 Ya que necesito El tema de los puñetazos Para el nuevo Ken Y luego pues nada Las monedas Así que básicamente Es un banner de farmeo Jugar los partidos Intentar meter los máximos goles posibles Lo máximo ya sabéis 20 goles Si los metéis Pues bueno Conseguís más fragmentos de estos Y si no podéis los 20 Pues bueno Metéis lo que podáis Y ya está En mi caso no he metido Todavía 20 ninguno Ni tampoco es que lo esté buscando Simplemente juego Y ya está Por lo demás ¿Qué más cositas tenemos? Pues por aquí nada Luego lo que tenemos Es el traspaso Creo que son 20 goles Igual patino Pero creo que no En los traspasos Tenemos estos dos Y básicamente Es para la gente que paga Más que nada Para los que no pagamos Pues bueno Nos dan aquí un poco de limosna Pero para los que pagan Le vienen muy bien Porque pueden conseguir A uno de estos jugadores En este caso Uno de estos dos Aquí pues hay un poco más de variedad Que lo vamos a ver luego en detalles Pero básicamente consigues A estos jugadores SR Evolucionados a 6 estrellas O sea El despertar te lo ahorras Y encima la carta está también Pues al máximo nivel 5 Nivel máximo y demás Entonces te ahorras materiales Bastantes materiales Entonces para alguno Que sea de pago Y que los esté buscando Pues le viene perfecto Para el resto Que no pagamos Pues simplemente tiremos Tenemos una tirada por cada uno O sea dos tiradas Aquí Que te puede tocar cualquier cosa Pero no esto Esto evolucionado no Cosas normales Y aquí también lo mismo De este banner Pues cosas normales Este está centrado En los porteros de puñetazo Y estos más En los porteros de blocaje ¿Qué más cositas? Aparte de los personajes Luego está el tema De las monedas estas De las fechas milagro Si no pagamos Si no pagamos De manera gratuita Podemos conseguir Dos al día Y son trece días Así que podría ser Un máximo de Pues no me matéis Porque no he hecho los cálculos Sería 26 por dos Básicamente Que 26 por dos Da 52 Si no me equivoco Así un poco a ojo 52 Así que podríamos conseguir 52 monedas De estas Si no tenemos Ninguna ahorrada De otros De otras tiradas Y con estas 52 Pues podemos ir aquí A las fichas de milagro Y tenemos Creo que desde aquí Si Y aquí pues tenemos Habilidades Tenemos remate Contraataque Regate Entrada Bloqueo Pase intercepción Blocaje Puñetazo Y tenemos un purri De todo Un poco de De todo Lo básico Pero de todo Entonces bueno Si hay alguna cosa Que os pueda interesar Pues aquí La podéis conseguir Y si no Pues tirad Porque es gratis Algún día A lo mejor Os hace falta algo Y ya está Aquí lo tenéis En mi caso Creo que no busco Nada Bueno en esta cuenta No porque es nueva Y en mi cuenta Principal no busco Nada Pero bueno Es una tirada gratis Así que en la rey Ya está Y algún día Si necesito alguna Carta Pues mira Ya sé que puedo Venir aquí Y conseguirla Porque esto Como veis No tiene fecha Así que no caduca Así que todo perfecto Bueno Vamos a ver un poco Los porcentajes Para que entendáis Un par de cositas Para los que no Pagamos Para los humanos Que no pagamos Va a ser normales Pero bueno Los que pagan También son normales Los que no pagamos Tenemos simplemente Los espacios generales Que como veis Pues puede tocar Muchas cosas Juveniles plus Y demás Luego también pueden tocar Cosas normales Y luego Pues cosas que no quiere nadie De primaria Y estas cositas Bueno Hay un pupurrí De todo Y los espacios Garantizados Para la gente Que paga Pues en este caso Te puede tocar Uno de estos dos Como veis 50-50 Con todo al máximo Vale Y de este otro Pues hay un poco más Pero es más O menos De lo mismo Los que no pagamos Pues tenemos Lo mismo Que en el otro Tenemos de todo Como veis También hay Y un guagoi Que no tiene nada que ver Ni con puñetazos Ni tal Perdón Y en los espacios Garantizados Pues tenemos A los Bueno A los porteros De puñetazo Aquí sí que han metido Un poco más Han metido Diferentes versiones Por ejemplo Las de yuzo Pues han metido Varias No se han quedado Simplemente Con la de nacional Sino que han metido También la de secundaria Y lo mismo Pasa con Baka shimazu Y encima Como él tiene Dos técnicas Pues se la han puesto Dos veces Secundaria Toho Kenmo Kasimazu Dos veces Entonces bueno Por eso Bueno Morishake Y que es tal De juvenil Selección japonesa Por eso Básicamente Aparecen como más Porque han metido Varias versiones De los mismos Pero son Estos tres Más Jino Que no aparece aquí O sea Serían esos cuatro porteros Por lo demás Nada Todo sigue igual Así que tampoco Hay muchas más noticias Este vídeo Ha sido Super Express 15 minutitos Bueno Poco más Que me voy a alargar Nada Esto que ya hemos hablado El evento Que ya hemos hablado Y ya estaría Y ya han repartido También las gemas Anteriores En esta cuenta No tengo No tengo Porque no he hecho Antes nada Pero en la otra Si que tengo Así que ya han repartido Las gemas Por lo tanto Pues nada Unas gemas gratis Oye En mi caso Ha sido 3000 y algo No sé Si es lo que dan A todos o no La verdad es que No me acuerdo Ni que evento era Pero en mi caso Han sido 3000 3000 poco 3024 O alguna cosa De estas Así que Bueno oye 3000 gemas Una tirada Nada mal Así es como se consiguen Las consigues Las ahorras Y listo Como veis En esta cuenta Ya tengo casi 10.000 Y todavía no he acabado La historia Ni nada O sea Estoy Capítulo 9 De la historia principal No he hecho nada más Y tengo casi 10.000 O sea Cuando me acabe La historia principal Y me acabe todo Estaré forrado en gemas Nada más que decir Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Denle a like Suscribiros Compártirlo Dejar lo que queráis Abajo en los comentarios Y hasta la próxima